Ya hemos ido pasando de nuestro pseudo código, es decir, no es solo una traducción, sino que también puede pasar que al no hacerlo exactamente así, sino hacerlo lineal, esta exención cero que habíamos puesto aquí, la tengamos que cambiar de orden. Y ahora vamos con obtener retención. Pero obtener retención va a ser muy similar, porque ya hemos aprendido. Los tramos son estos, pero realmente lo que nos interesa de los tramos son los valores de arriba. Ahora, nosotros localizaremos la fila en función del sueldo a retener. Si el sueldo a retener es menor de 12.450, que está en la fila 1, pues será la fila 1 la que yo use. Utilizaré este. Y así iré mirando. Con esta tablita ya sí que se ve más claro. Si mi valor son 71.000, yo lo que haré será llegar hasta aquí. Y mientras 71.000 sea menor, cuando ya esta me salgo y me devolverá esto. ¿Vale? Pues entonces, en este caso, lo que nos interesa es el sueldo a retener. El sueldo a retener, sea el que sea, vamos a suponer que el sueldo a retener son 9.015. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que haremos? Haremos si el sueldo a retener es menor o igual que 12.450, devuelve 19. Else, if. El sueldo a retener es menor o igual que 20.200, devuelve 24. Y así hasta el else. ¿Por qué con else if? Porque 9.015 es menor de 12.450, pero también es menor de 20.200, pero también... Entonces, tengo que ir haciéndolo por orden y devolver el primero que cumpla. Porque todos van a cumplir si comparo con menor o igual. ¡Gracias!